Ecuadorianos y ecuatorianas, a continuación el presidente constitucional de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado, dará un mensaje a la nación. Bienvenido, presidente, el país lo escucha. Queridos compatriotas, muy buenas noches. La semana pasada tuve que ausentarme del país para representarlo en importantes eventos internacionales. Mientras yo he estado afuera, Ecuador ha vivido días de gran intranquilidad. Con grupos opositores extremadamente agresivos, agradezco muchísimo el compromiso y sacristantes eventos internacionales de la Revolución. Mientras yo he estado afuera, Ecuador ha vivido días de gran intranquilidad. Con grupos opositores extremadamente agresivos, salvajemente agredidos. Agradezco muchísimo el compromiso y sacristantes con su presencia, mayores desmanes. Lamento mucho, queridos compañeros, no haber podido estar aquí con ustedes en estos momentos duros. Felicito a nuestro querido vicepresidente Jorge Glass, quien en mi ausencia ha manejado con mucho tino tan delicada situación. De igual manera agradezco y felicito al ministro del Interior, de Seguridad y Defensa, a nuestra policía y militares, nuestra solidaridad con los policías golpeados y heridos, así como con sus respectivas familias. En democracia, queridos compatriotas, jóvenes, todos tenemos derecho a manifestarnos, pero nadie tiene derecho a la violencia. Queridos conciudadanos, especialmente ustedes, jóvenes, el gran pecado social de nuestra América es la injusticia. ¿Cómo podemos llamarnos el continente más cristiano del mundo, siendo a su vez el más desigual? Porque eso es nuestra América, América Latina, el continente más desigual del planeta. Nos llamamos un continente de paz, pero la insultante opulencia de unos pocos en América Latina, al lado de la más intolerable pobreza, son también balas cotidianas en contra de la dignidad humana. Esas casas sobre el agua, en Guayaquil, en Estero Salado, y si siguen con el estero acaban, en esas casas lujosas, mansiones, eso también son atentados, son bombas diarias contra la dignidad de las personas. El Papa Francisco nos dice, la inequidad, la injusta distribución de las riquezas y de los recursos, es fuente de conflictos y de violencia entre los pueblos, porque supone que el progreso de unos se construye sobre el necesario sacrificio de otros y que para poder vivir dignamente hay que luchar contra los demás. El bienestar así logrado es injusto en su raíz y atenta contra la dignidad de las personas, lo dice el Papa. Queridos jóvenes, toda excesiva acumulación de riqueza es injusta, es inmoral. Se puede llamar democracia a una situación donde menos del 2% de familias poseen el 90% de las grandes empresas. ¿Es meritocracia que un alto ejecutivo pueda ganar en dos meses, en dos meses, lo que gana un obrero en toda su vida? ¿Cómo pueden dormir tranquilos? Moralmente se puede justificar todo esto. No hablemos de paz, de justicia, ni siquiera de democracia, mientras existan estas contradicciones, estas diferencias. Qué tristeza me ha dado leer en redes sociales mensajes de jóvenes de nuestra burguesía defendiendo sus potenciales herencias, insultando a los que no pudieron acumular, a los que no pudieron dejarles nada material a sus hijos. Los pobres no son pobres por tontos o por vagos, como se ha dicho en estos días. Los pobres son pobres por una sociedad tremendamente injusta que produce y reproduce profundas desigualdades de oportunidades desde el inicio de la vida. ¿Cuánta prepotencia también hay en ciertos empresarios que se consideran los redentores del país, pese a que siempre lucraron con aquello? Jamás olvidar, queridos jóvenes, después de la tragedia económica de 1999, al país no lo salvaron los ricos, sino los pobres, nuestros migrantes, que con su sudor y sacrificio mandaron las tan necesarias divisas para sacar adelante al país. Por esas injusticias que claman al cielo, enviamos a la Asamblea Nacional dos proyectos de leyes. El primero, la Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza, grabando de forma progresiva el patrimonio heredado y evitando las formas de evasión que actualmente existen, ya que los contribuyentes que amasan grandes fortunas no tributan, gracias a la elaboración de complejos escudos fiscales para eludir o evadir el pago del impuesto. Este proyecto es tan importante que lo considero equivalente a la Reforma Agraria de los 60. Va a cambiar la estructura de la propiedad, sobre todo de los medios de producción, en nuestro país. El segundo proyecto es para grabar las ganancias extraordinarias, fruto básicamente de la especulación con inmuebles, lo cual produce una socialización de las pérdidas, el gasto en inversión pública y la privatización de las ganancias, la exagerada pluralidad para el dueño de un terreno. Los proyectos solo afectan a los herederos más ricos, menos del 2% de la población y en realidad afecta al 0.1% de la población de manera significativa, el resto también va a pagar muy poco, afecta a menos del 2% de la población y en cuanto a los especuladores de tierras es un porcentaje incluso aún mucho menor. Si pensáramos tan solo, queridos compatriotas, en nuestro bienestar, con los niveles de popularidad que ustedes saben que mantiene el gobierno y los que más lo saben son los opositores, lo mejor es no hacer nada, no tomar riesgos, pero no nos eligieron para eso. Por ello anticipé que iba a enfrentar el costo político de estas medidas, pese a que solo afectan a una mínima parte de la población. Sin embargo, grupos opositores han generado una violencia inusitada y siguen intentando provocar incidentes. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, si la caravana opositora convocada por un irresponsable asamblista para encontrarme en el aeropuerto de Tababela, a mi llegada a Quito, realmente hubiera logrado su cometido, en estos momentos probablemente estaríamos lamentando una tragedia. Este nivel de insensatez es muy grave para la seguridad de los ecuatorianos. Claramente buscan otro 30S, cuando pese a su violencia y abusos, no lograron que cediéramos en absolutamente nada. Pero 30S que nos costó cinco vidas, que siempre llevaré en mi memoria y en mi corazón. Y no permitiré que aquello vuelva a ocurrir. Estoy profundamente convencido de que los proyectos de ley benefician a la inmensa mayoría de ciudadanos de mi país y que quienes lo desaprueban son los opositores de extrema derecha, grupos de presión y acaudalados personajes que sirven a intereses políticos, que han utilizado estrategias comunicacionales de terror para desinformar sobre el contenido de los proyectos y sus efectos. Y de este modo, infundir pánico en ciudadanos honestos y trabajadores. Recuerden que esa es la principal arma de ciertos medios de comunicación, de ciertas élites, el miedo. Con el miedo tratan de controlarnos, a no tener miedo, a tener fe. Pero por ello, para evitar que estos grupos provoquen más violencia, más aún cuando precisamos para la visita del Papa Francisco un ambiente de paz, regocijo, reflexión para su recibimiento, he decidido retirar temporalmente los proyectos de ley mencionados y abrir un gran debate, invitar a un gran debate nacional sobre las leyes en particular, pero en general sobre la clase de país que deseamos. Ojalá en este gran diálogo nacional participen Asamblea Nacional, gremios, organizaciones sociales, la academia, nuestros jóvenes en los colegios. Queremos debates, no gritos. Queremos argumentos, no manipulaciones. Queremos escuchar y hablar, no insultos ni infamias. Peor violencia. Todo esto es lo que se dio a hacer en Asamblea, pero ha sido imposible con tanta desinformación y violencia generadas. Más allá del caso concreto de las dos leyes, también es necesario que se discutan lo que está detrás de las diferentes posiciones. Aquí están en disputa dos visiones de sociedad, la que legitima la acumulación ilimitada de riqueza y la minimización del Estado, satanizando instrumentos fundamentales de redistribución como los impuestos en un país de los más inequitativos del mundo y satanizan los impuestos como instrumento de redistribución. Y la otra visión, aquella que representa la revolución ciudadana, la cual busca una sociedad más justa, un Estado adecuadamente redistribuidor. Se enfrentan a aquella visión que todavía piensa que hay una mano invisible que da a cada uno lo que merece. Tan invisible que nadie la ha visto, como nos lo demostró la crisis de 1999, con aquella visión que considera que para la justicia y el desarrollo se necesitan manos bastante visibles, la sociedad tomando sus acciones conscientemente a través de la política y del Estado. Nuevamente, lo dice el Papa, la teoría del goteo o derrame se ha revelado falaz. No es suficiente esperar que los pobres recogen las migajas que caen de la mesa de los ricos. El tiempo también nos permitirá desmontar mentiras creadas. Si alguien me demuestra que alguna de las leyes, como se ha hecho creer, afecta a los pobres o a la clase media, archivaré definitivamente los proyectos y que no nos vengan con el cuento que el perjuicio se dará por falta de inversión y empleo, que no insulten nuestra inteligencia. Ya sabemos que ese es el argumento para oponerse, no al impuesto a las herencias, sino a cualquier clase de acción del Estado en beneficio del bien común. De igual manera, si como se dijo una y otra vez, alguien logra demostrar que las leyes eran con fines recaudatorios por un supuesto despilfarro de los fondos públicos, también archivaré definitivamente los proyectos. Pero si se demuestra que todo esto fue mentira, los falsarios deberán responder ante la ciudadanía. Necesitamos inaugurar una política de más seriedad y responsabilidad. El absurdo ha llegado a tal nivel que han convertido la defensa de sus intereses particulares y de sus bolsillos en la supuesta defensa de la familia. Para el gobierno de la revolución ciudadana, queridos jóvenes y compatriotas, el valor de nuestras familias no está en una chequera, ni en islas en el exterior, ni en los ceros de una cuenta bancaria. Para nosotros la familia ecuatoriana está en un legado de educación, de superación, de trabajo honesto, de solidaridad. Prohibido olvidar a las familias ecuatorianas destrozadas con la migración. Esa migración que produjeron las nefastas políticas y gobiernos de los que hoy pretenden representar a las familias. Lo principal que debe preocuparnos para dejar como herencia a nuestros hijos es un país más justo, más equitativo, más decente para todas y todos. Nosotros, compatriotas, con ciudadanas, con ciudadanos, no tenemos nada que ocultar, nada de qué arrepentirnos. Hacemos cosas buenas para nuestra gente, para todas y todos, especialmente para los más pobres, por el bien de todos, primero los pobres. La revolución no llegó para administrar un sistema, sino para cambiarlo. Aquí no ha habido los bochornos de la corrupción de Abdalá Bucarán, ni la destrucción de la institucionalidad con la pichicorte de Lucio Gutiérrez, ni el feriado bancario y robo de nuestros depósitos con Yamil Mawad. La convulsión social sufrida es por dos proyectos de ley absolutamente legales y legítimos, necesarios y urgentes, pero que afectan grandes intereses creados, que se han encargado de desinformación, de desinformar y manipular a la ciudadanía. Se retirarán las leyes hasta que se agote el debate. No se sentará el nefasto precedente de la violencia imponiendo la agenda. Será tan solo una espera. Demostraremos y desmontaremos todas sus mentiras. La verdad prevalecerá. Podemos esperar. Esto no es para nuestro gobierno, es para las futuras generaciones, que recibirán un país menos excluyente con la democratización de los medios de producción, cuya acumulación en pocas manos es una de las principales fuentes de inequidad. Pero no nos engañemos. Hay sectores que, en base a la fuerza, quieren lograr lo que nunca alcanzaron en las urnas. No buscaron cambiar las leyes. Buscaron derrocar e incluso atentar contra el presidente. Lo dicen sus gritos, sus redes sociales, sus proclamas, sus insensatas acciones. Entonces, alertamos sobre esto. Hace más de un año, la estrategia de la derecha y de ciertos grupos de poder fáctico es desgastarnos, cansarnos, que digamos basta, ya no más. Pero en esta revolución nadie se me cansa. A estar más alertas que nunca contra el golpismo, contra la desestabilización, contra los mismos de siempre que quieren regresar al poder por vías ilegítimas. Quieren sacar al presidente, háganlo democráticamente, constitucionalmente. Pidan el referéndum revocatorio de acuerdo al artículo 105 de la Constitución y nos veremos en las urnas para derrotarlos nuevamente. No es soberbia, es absoluta confianza en mi pueblo y en nuestra revolución. Queridos compatriotas, unos ondean la bandera negra de luto, igual que los crespones negros con los que defendieron a los causantes del feriado bancario. Yo voy a hundiar la bandera de Ecuador, la tricolor, con todos los que deseen trabajar por un país mejor. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Este ha sido el informe a la Nación, ecuatorianos y ecuatorianas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.